Muy buenas, soy Jorge Oculti-Rezellín, profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y hoy os traigo el dinamómetro manual. Vamos a desarrollar una primera descripción a nivel teórico y luego veremos un ejemplo de cómo se emplea. Aquí tenemos el dinamómetro, en este caso se llama el handgrip. Al final los dinamómetros son instrumentos que lo que nos van a medir es la capacidad de deformar cuerpos elásticos. Pueden medir tanto la tracción como la compresión y tenemos de diferentes tipos. El que tenemos aquí es uno específico para medir a nivel de segmentos lo que sería el agarre o la presión o la fuerza de agarre. Dinamómetros. Los dinamómetros son instrumentos que se empezaron a desarrollar en el siglo XIX hasta los que tenemos actualmente. Tenemos, como bien he dicho anteriormente, de diferentes tipos, pero sí que han desarrollado una gran evolución. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, este dinamómetro tiene, como podemos ver, una ruedecita aquí y tiene dos botones. Es bastante simple. Encontramos otros que son mucho más complejos, que nos dan datos de una precisión máxima. Los dinamómetros se utilizan en investigación porque son herramientas muy reproducibles, siempre y cuando la metodología sea correcta y reduzcamos el error el máximo posible. Por lo tanto, a la hora de la medición hay que tener en cuenta unos factores que veremos más en adelante. ¿Por qué se emplea el dinamómetro? ¿Por qué podemos emplearlo? Bueno, la investigación y la ciencia lo que nos relata y lo que nos indica es que la fuerza que nosotros registramos, por ejemplo, con la dinamometría manual, se relaciona con la esperanza de vida, con la mortalidad. Encontramos el pico máximo de fuerza de agarre en torno a los 30-40 años y a partir de esa edad sí que se ha visto en investigación que empieza a decaer y se relaciona directamente con la mortalidad. Por lo tanto, es un dato que hasta el día de hoy es bastante fiable. ¿Qué más aspectos importantes podemos destacar? Bueno, pues este tipo de pruebas varía en función del sexo también. Los hombres, por regla general, según se ha visto en investigación, tienen registros mayores. También podemos diferenciar, lógicamente, entre brazo dominante y brazo no dominante, registrando mayores valores en los brazos dominantes. Perfecto. El siguiente paso que podemos ver es en qué se da, en qué unidades y qué tipo de medición. Bueno, los dinamómetros normalmente registran en unidades de kilogramos. También pueden medirse en newtons o en otro tipo de variables de medición. A la hora de nosotros realizar la evaluación es importante que la persona no tenga ningún tipo de patología como puede ser artritis, etcétera, dolores en las manos, dolores en los brazos y demás para que las mediciones sean correctas. Teniendo ya aspectos metodológicos, en función del tamaño de la mano, tenemos que ajustar con esta rueda la longitud del agarre. Tenemos aquí diferentes numeritos y, como bien he dicho, es muy importante que cuando lo realicemos la medición sea reproducible. Esto quiere decir que siempre la esté realizando con la misma metodología. Por lo tanto, lo primero sería ajustar al tamaño del agarre. Tiene que quedar perfectamente agarrado. Lo siguiente que podríamos indicar sería la posición. La posición, tengo que estar con los pies a la altura de los hombros, el brazo, el hombro tiene que tener cero grados de flexión, flexo-extensión, el brazo tiene que estar estirado, no puede estar pegado al cuerpo, y la fuerza tengo que realizarla durante dos o tres segundos. Esto tendría que repetirlo dos o tres veces y hacer el promedio de esas mediciones. Si el error es superior a un 10%, pues debería repetirlo o desestimar esas repeticiones. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos dos botones. Es muy sencillo. Simplemente le damos al botón ON, el dinamómetro empieza a cargar. Una vez que nos pone 0-0, lo agarramos. El agarre tiene que estar de la mano en una posición neutra. No tiene que estar en posición supina o prono, sino en una posición neutra, longitudinal al cuerpo. Y en esta posición, lo que tendríamos que hacer es hacer la máxima fuerza de presión durante dos o tres segundos. El investigador que realiza la medición tiene que alentar al sujeto para que sea máximo. Perfecto. Una vez realizada, simplemente se registraría aquí el valor tomado y tendríamos que dar al botón de OFF para reiniciarlo. Botón de ON, carga y lo realizaríamos con el otro brazo. Cogeríamos el dinamómetro, cogeríamos bien, haríamos el trabajo, registraríamos todo esto registrado y veríamos el valor, lo apuntaríamos y así sucesivamente. Perfecto. Muchas gracias y espero que os haya sido de gran utilidad.